La plaza Torren, para mí, es la más querida de todas. Y la dejé al final. ¿Saben por qué? Porque hay otras plazas. La vieja plaza de la industria, que estaba entre Abril y Córdoba, que era el lugar de mataderos, donde estuvo el fiel Ferré. Es una plaza que desapareció. Vale decir que vamos a la Torren. La Torren está ubicada entre las calles San Lorenzo y Catamarca, Belgrano y Bolívar. Esa plaza tiene secretos, recuerden. Era una plaza también de mercado. También las carretas entraban allí. Y esas carretas depositaban sus productos, estacionaban en la plaza y allí se realizaba el comercio directo entre el productor y el consumidor. En esa plaza se encontraron restos de antiguos enterratorios. Hay algunas placas con nombres del siglo XIX, de 1895, de 1800, que evidentemente, por algún motivo o alguna razón, se construyó un pequeño cementerio que luego fue levantado. Recuerden que Corrientes está sentada sobre muchos cementerios que no conocemos, porque la guerra de la Triple Alianza trajo eso. Y acá va lo anecdótico. Mi papá con su abuela se instalaron en esa plaza porque mi abuela, Mane, era una inmigrante que se vino a menos económicamente y vendía sus productos con una lona, pagaba el derecho de piso, y ahí vendía la verdura, la fruta y muchos prohombres de Corrientes. Sus padres trabajaron en la plaza Torren. Muchos. Yo recuerdo a uno, a un excelente señor, una persona al quien le rindo mi homenaje, si se me permite, el doctor Folguerá. El doctor Folguerá, su mamá, trabajaba con mi abuela y las dos vendían frutas y verduras. El doctor Folguerá me demostró después, porque era un poco mayor que yo, que no solo era un señor, sino era un ser humano extraordinario, al cual le rindo mi homenaje, con su plaza Torren, que tanto amaba y que siempre visitaba. Y decía el doctor Folguerá, Juan Bautista, Juan Bautista Folguerá decía, acá mi abuela vendía productos del mercado, y yo me siento orgulloso de eso. Creo que uno se debe sentir orgulloso del mérito, del trabajo, del esfuerzo, y de haber logrado sus objetivos por medio de sus acciones buenas. Según la tradición judía, las almas de las personas justas se establecen en una paloma, y las almas de los niños inocentes en los gorriones. Así que, ¿por qué no contamos las historias de las plazas y las relacionamos con amores, con odios, con rencores, con solidaridad, y con lo humano que tenemos? Cada plaza tiene su historia, y de cada plaza tratemos de sacar la historia más bonita, la más hermosa, para que nuestras almas se reconforten.